Lindas Uñas Spa, ofreciéndole siempre la mejor atención para el cuidado y elegancia de tus uñas, en manos y pies. Uñas acrílicas, naturales, encapsuladas, fresh perfecto, pintado semipermanente, en manos y pies, manicure y pedicure, tratamiento de parafina y decoraciones en 3D. Visítanos en Boaco de Banpro Media Cuadral Sur, Lindas Uñas Spa. Somos agente distribuidor de MIA Secre Productos.